que la verdad es que loение de los bailes un hambre las internacionales por eso para el siguiente cual tienes un baile listo para celebrar no creo que de baile no verdad que no. Mi abuela falleció hace tres días y obviamente todos mis goles la quiero dedicar a ella. Lo siento. Qué difícil ha sido tener la paciencia en los últimos dos años cuando no hay muchas oportunidades de estar en la cancha.